Vive tu vida sin tener en cuenta tanto lo que piensan los demás. Cada cual tiene que seguir su camino. Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Todavía soy extra susceptible, extra sensible. Todavía a veces las cosas me duelen. Sin duda alguna el nombre de Shakira se ha convertido en tendencia en los últimos meses a través del mundo del espectáculo. Evidentemente todo ha sido por la polémica separación que ella sostuvo con Gerard Piqué, misma que ha estado envuelta en rumores de infidelidad que prácticamente ya han sido comprobados luego de que el jugador del Barcelona ya se deja ver públicamente al lado de Clara Chia Marti. A pesar de que él no ha confirmado que ahora sea su novia. Pero como bien hemos dicho en videos anteriores, una imagen siempre dice más que mil palabras. Ahora Shakira nuevamente se ha convertido en tendencia luego de que haya decidido romper el silencio y hablar de esta contundente separación con Gerard Piqué. Un momento que la famosa colombiana ha descrito como el momento más oscuro de su vida. ¿Pero qué piensa hacer la cantante colombiana ahora que no se encuentra junto al padre de sus hijos? ¿Quién la ha estado ayudando recientemente a superar este difícil momento? Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no. Estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos. Por ejemplo, Chris Martin. Siempre está pendiente y me dice que él está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia y mis hijos. Todo el mundo se pregunta si Shakira piensa rehacer su vida con otro hombre y si piensa darse una nueva oportunidad en el amor. Pero ahora recientemente estuvo siendo cuestionada si considera que para ella es suficiente encontrarse en este punto en el que se encuentra ahora. Sí, siento que es suficiente. Por ahora, sí. Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa. Y otra de las grandes preguntas que sale a relucir es si este tema de ser una mujer autosuficiente es un tema nuevo para Shakira. Y ella también estuvo respondiendo al respecto. Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ese era el estado ideal para una persona. Ya sabes, ser parte de una pareja. Pero en este momento somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente. Y es que ahora muchas personas se preguntan si luego de su ruptura con Gerard Piqué, Shakira estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad ahora en el amor luego de que se encuentra sola. Prácticamente dejó entrever que ella sí planea tomarse las cosas con calma y que su corazón necesita sanar para poder seguir adelante y quizás darle la oportunidad a un nuevo amor luego de que el jugador del Barcelona ya se deja ver públicamente al lado de Clara Chia Marti. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.